Sí, coche, ¿qué pasa, mi gente? ¿Una manito arriba o qué? Yo, cuando improviso, soy demasiado bueno Yo soy un cabrón sin precio, igual que el Lamborghini Veneno Yo que la Corada sigo haciendo real más chumo Soy el mejor, igual que el Alonso en la Fórmula 1 Si sabes que me da la feria, yo me doy de party Tengo la potencia que tiene cualquier Ferrari Yo que la Corada solo es el comienzo Yo tengo la potencia y la dureza de un Ferrari Enzo Hijo de puta, me dejo yo, yo te doy esto Sigo haciendo rap y nadie puede en carretera ¿Quién quiere que le hagas? Yo sigo haciendo rap y yo soy como Fernando Alonso Porque paso primera El EUD se le come, me confunde el pan potable Me las tiro con el pion Porque esto mola, me cago en mi madre Con el shock gas de Córdoba como papillanes pan potable Yo que no, si sigo haciendo la de Wafu Yo no tengo freno Es lo que tiene de una edad feana No se saca el teléfono Y a cuestiones de freno que tiene son las de los trenes No, no hay quien me paré, me esfuerzo para cada uno del mundo, usted no tiene precio, sigo haciendo rap, os quiero demasiado a todos, nadie me gana porque yo soy un necio. ¿Y qué pasa en Córdoba? ¿Listo? ¿Solren? ¿Vení? ¡Estármelo! Claro que sí, yo voy a Sato, un Lamborghini galardo, lo siento, el flore no da asco, empiezo a improvisar aquí con Neude, yo no cojo un Ferrari porque yo en el Fórmula soy como Vettel, y me lo paso directamente, quieren joder contra mí, lo siento, y se estrellan de repente. Claro que sí, hablamos de coches, si fuéramos dos sería sete, cayéndome sin derroche, y me despido, quieren joder contra mí, lo siento, aquí ha llegado el albambino, hablan de Ferrari, hablan de Lamborghini, y yo soy un cañón. ¿Tienes que me pasan en bikini? Quieren joder contra mí, pero no podemos hacerlo, aquí ha llegado el albambino, hablamos del coche, yo voy en cuatro ruedas, he venido en mi me da para echarlo en primera. Joder, deputada, vienen a por mí, lo siento, yo suelto las barrafadas, hey, aquí nadie me para, yo soy un formulao, lo siento, yo he llegado a la sala. ¿Tienes otro minuto? Sí. ¿Qué entiendes? ¿Quién son esos peña? ¿Space Jam? Sí. ¿Ok, están listos? Sí, ya estoy. ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! Lo siento, es claro que me gano, no pueden hacer locosito contra mi hermano, yo no sé qué equipo es, pero yo en el rap soy como los mejores de balonmano, yo se las marco siempre, quieren joder contra mí, lo siento, hoy se estrellan a los dientes, lo siento, cabrón, yo soy genial, y como ellos voy a ser hoy el campeón mundial. No sé arriba Córdoba, no me acordaba, aquello era el mejor y eso me sobraba, vuelvo a hacerlo así de bien, mis palabras son de gas, van directas a su cara, lo siento, cliques, dispara. ¡Oh! 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 ¡Yah! ¡Oh! 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 ¡Organ! La polla tiene razón, yo voy de luto, porque voy a matarte en este jodido minuto. De hecho de que me damos, estaba hablando con el negro fresco. Me van a putear, me van a volver a poner baloncesto. Me pongo hoy, mañana y también el lunes. Solo conozco, pillaco, me queteo, maniloito y túnes. Es lo que hay, yo te lo paso bien, puni. No eres el perdido, porque yo soy el fun puni. Sabes que en verano lo saben de viejo, cuando yo te veo digo, ¿y qué te quebo, viejo? Saben que a este se les come, se lo digan chuti, soy la pelota y le doy a la cara al estone. Le doy a la cara al estone, le doy a la cara al estone, le doy a la cara al estone. Le doy a la cara al estone, le doy a la cara al estone. Cuando me vea, me tendré que quitar toda la máscara. Ahí ponen tensa. Y los tíos tan bien guapos, igual que para las cordobesas, ¿sabes? Y yo te gano, me sube a la joya lo que dices. Eso no va a los manos, se confunde. Yo me he hecho un viaje para nada. Y tú pa' que me rías, pa' que me folle en tu cara. Retrasado en la calle, ha venido de Almería. Para echarle en primera y que los de Córdoba se rían. Así que, que no sé lo que es peor. Dame un mano, Presto, y te lo meto por el ano, bro. ¡Tiempo! Tú le sales a un mano, Presto, una puta vez. Es temporal, me yo, ¿me entiendes? Ok, jurado. Tenemos aquí a Eure, tenemos aquí a Clowne. Al tres, uno, dos, tres. ¡Pilo, la cuna!